Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana y hoy nos vamos a ir a Sears. ¿Por qué? Porque ahí está también la Navidad. ¿Qué tal familia bonita? Aquí podemos ver grandes cosas en cuestión de decoración. Vean estas figuras navideñas. Recuerden que hay descuentos. Como saben, Sears no se quiso quedar atrás. Y está sacando todo lo de Navidad. Vamos a estar viendo de color en color. Ahorita vamos a ver todo lo blanco. Para aquellos que les gusta tener la blanca Navidad. Vean este árbol. Es para darnos ideas de cómo podemos decorarlo. ¿Sale? Hay gente que dice, ay, es que se le ponen, le ponen mucho. O, ay, es que ni siquiera se ve el árbol. Ay, chicas, es cuestión del gusto de ustedes. Vean estos conejitos. Osos, conejos, focas. ¿A poco no están hermosos? Esos venaditos. Pingüinos. Pingüinos. Ahí están los precios, chicas. Como siempre les digo, mis hijas me apoyaron en ir a grabar. Realmente, este, yo no puedo estar saliendo mucho. Pero, ustedes ya se la saben, ¿no? Ellas me ayudan. Y, este, pues yo estoy muy agradecida a ellos por la vida de mis hijas. Gracias. 989 cuesta este. Recuerden que tienen descuentos. Vean estas esferas, ¿cómo se ven los, los brechitos? Hay de tamaños y hay de precios, ¿eh? 179. Pero, ¿a poco no están bien hermosas? Se ven así como los destellos de... Ay, no. Se ven muy bonitas. Sí. Vea a la siguiente. Vea a la siguiente. Guau, estos están súper padres, ¿eh? 169 pesos, pero están súper padres. Vea a la siguiente. Vean, estas como hadas. Guau. Me dicen, me dicen mis hijas, mamá, se ve hermoso. ¿Cómo decoraron ahí? Todas las decoraciones se ven hermosas, mamá. Imagínense. Y todavía no es, este, pues, las fiestas de Navidad. ¿Cómo va a estar en un mes? Les recuerdo que es Ceres de Luna Park, Cautitlán, Iscali, Estado de México. En este nacimiento. Hay gente que le gusta muy grande, hay gente que le gusta muy grande, hay gente que le gusta chiquito para que se vea, este, pues, bonito, ¿no? Es en gustos. Se me hace buena idea en esa casita porque ahí se pueden guardar tranquilamente. Vean, estos, es de cristal cortado, ¿eh? Guau. Si así se ve tan bonito, imagínense en vivo. Solo que aquí sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque saben que cualquier golpecito y se acaba. Familia bonita, si, si gustan compartir, si me apoyan compartiendo este video, se los voy a agradecer muchísimo. También, si no te has suscrito, te pido que consideres en suscribirte, me dejes tu like y me apoyes poniendo ahí un mensajito. Muchísimas gracias a todos los que están viendo este video. Que Dios me los bendiga muchísimo. Vean, ¿qué hermoso está esto? Una familia. Vean, guau. Esto prende, ¿eh? Es de pilas. Esta, guau, esta me pudo encantar. Es como una corona de vidrio cortado. Cuesta dos mil seiscientos noventa y nueve. Está padrísima. Este es Santa Claus. Tres mil quinientos noventa y nueve. Tres mil quinientos noventa y nueve. Chicas, no se, no se pueden perder el ir a este tipo de lugares para que se den ideas. Vean, ahorita ya vamos a empezar. ¿Cómo podemos adornar o decorar el árbol con azul, con diferentes tipos de azul? Cuéntenme ustedes, ¿qué color tienen en mente decorar? ¿Con qué color? Pónganme ahí en los comentarios. Si con el tradicional rojo, verde, o algunas en dorado, plateado, azul. Pónganme ahí en los comentarios. Ahorita vamos a ver todo lo azul. Cienso treinta y nueve pesos cuesta ese. Tiene como canotillo o chaquira, con brillitos. Hay campanas. Hay como caramelos. Cotitas. Cotitas. Y aquí también pueden darse cuenta de cómo pueden combinar los colores. Y pues aquí viene lo tradicional. El rojo, el verde. Vean qué bonito se ve este árbol. Bueno, los tres que hemos visto con este, están muy bonitos. Los tres que hemos visto con este, están muy bonitos. Estos árboles, están preciosos. Dos mil noventa y nueve. Pues sí. Este mil trescientos cuarenta y nueve. Vean estos. Están muy bonitos estos árboles. Ya saben, si les gusta algo, esto lo encontrarás en Sears. O como otra gente lo dice, Sears. Como ustedes lo quieran decir, chicas. Vean qué bonitos. Estos son los colores tradicionales. No se ve bien el precio, pero en algunos lugares tiene el veinte, en otros el diez. En esas cúpulas están padrísimas. Vean, aquí es cuando nos tenemos que dar la idea de cómo, si tenemos nosotros uno de estos. ¿Cómo es farol? ¿Sí se llama farol? Bueno, uno de esos. Aunque la gente me dice, si decoras, tienes que saber cómo se llaman las cosas. Déjenme decirles algo, chicas. Me da muchísima pena. Pero, me cuesta mucho trabajo recordar. Después les diré qué es lo que está pasando conmigo, pero se me olvidan las cosas. Yo sé que se llama un árbol. Yo sé cuáles son los nombres de las cosas, porque tengo muchos años de vida. Y sé cómo se llaman, pero se me olvidan. Pero eso después se los puedo, les puedo decir qué es lo que está pasando conmigo. Vean estos árboles. Están bien lindos. Este es un dorado, como más tenue. Vean qué lindo se ve. Realmente, Sears tiene muchísimas cosas. Se ve tan elegante este color. Están bien lindos. Vean la elegancia del dorado. ¡Guau! Pues yo les adelanto, chicas. Siempre me ha gustado el dorado. Y yo, la verdad, ocupo siempre el dorado para mi árbol. Y si quiero ponerle algún otro color, pues lo comino, pero el dorado siempre está presente. Así que ya saben que mi árbol estará decorado con color dorado. O sea, o no están hermosas. O no están hermosas. O no están hermosas. estas esferas así como en forma de racimos de uvas también están bien padres sé que están un poco caras pero y si no pues ustedes háganlas como pues poniendo esferitas chiquitas así y empezarlas a formar como el racimo de uvas ya me dijeron todo quieres hacer pues entonces a qué vas me dice chicas recuerden que yo quiero lo mejor para ustedes habrá gente que puede comprarlas habrá gente que puede comprar ahí en cualquier lado en el momento que quiera como quiera y donde quiera pero hay gente que no si entonces yo tengo que ser compatible con las dos personas estos jarrones están bien lindos empieza aquí lo rojo con cuadros negros y blancos aquí está mire rojo con dorado y negro es para que ustedes tengan idea de cómo combinar chicas y chicos yo me voy despidiendo deseando de todo corazón que dios les bendiga grandemente que tenga misericordia de ustedes y que les dé larga vida vean aquí el verde también está está entrando en su apogeo familia bonita y como siempre como siempre les digo en cada vídeo muchas gracias muchas gracias por su preferencia gracias por su apoyo y adiós adiós y y y y y y